... Señor Presidente, en primer lugar, formulará la pregunta por Crónica TV, el señor Roberto Di Sandro. Buenas tardes, Roberto. Hace dos años y pico asumió el gobierno habiendo ganado las elecciones, muy ajustadamente, por supuesto. Luego la ganó con amplitud. Evidentemente hubo una expectativa favorable a lo que iba a hacer el gobierno de allí en más. De pronto, hace pocos meses, todo se derrumba, o por lo menos así parece. Es decir, inflación que supera el 30%, demanda de trabajo que no se consigue, consumo que se reduce, despidos permanentes y otros problemas socioeconómicos y de despidos que fundamentalmente para la gente, conozco su sensibilidad al respecto. En este momento en la puerta hay un agente de Stellan que está sufriendo enormemente, como otros sectores. Yo le quiero preguntar al señor Presidente de la Nación, que le agradezco que haya tenido la franqueza de hacer este tipo de conferencias de prensa para preguntarle de todo, y sé que va a decir la verdad en la respuesta. Que me responda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no fue una pregunta tal vez, si fue una descripción. Yo creo que esa descripción, Roberto, que vos hacés expresa la angustia de muchos argentinos que sienten frente a esta tormenta que estamos atravesando, que esto puede terminar en una crisis similar a otras del pasado. Y yo quiero decirles que no creo que sea así. Yo creo que claramente estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arreglar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante. Y estoy absolutamente convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Creo que claramente al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir. Vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene y va a volver a generarse empleo. Así como generamos 700.000 puestos de trabajo en el 2017, volveremos a generar trabajo en el futuro como necesitamos todos, porque estamos acá y yo estoy acá entendiendo lo que les pasa, estando bien cerca de cada uno de ustedes, visitándolos en su trabajo, en sus casas, escuchando y entendiendo qué es lo que queremos todos juntos, es construir un país en el cual cada vez haya más oportunidades y con más justicia, con más equidad para todos. Pero hay cosas que, bueno, que no dominamos, como son las cosas que pueden pasar en el mundo, pero lo importante es que cada vez estamos más claros, con mejores herramientas, con más fortalezas para enfrentar los vaivenes que pueda tener este mundo volátil en el cual convivimos y también entendiendo mucho más claro cuáles son los problemas que hemos heredado no sólo de gobiernos anteriores, sino de décadas anteriores, que son estructurales y que hoy estamos atacando con la verdad sobre la mesa, como corresponde, como usted dijo, Roberto, diciendo la verdad y diciendo, bueno, este es el problema y tiene una solución. Y si somos todos responsables, solidarios y ecuánimes, que es lo que siempre intento ser, lo más ecuánime posible, que eso significa equilibrio, justicia, cercanía, sensibilidad, encontrar la solución que garantice que vamos a tener ese mejor futuro, que lo veo tan claro como el primer día. Gracias.